Imprudente y acelerado conductor provoca aparatosos accidentes sobre el periférico de la ciudad al invadir el carril contrario de su circulación y estrellarse contra un auto compacto y una camioneta. A pesar de la magnitud del percance, solamente hubo una persona lesionada quien afortunadamente no fue necesario llevarlo a ningún hospital. Estos hechos ocurrieron alrededor de la una de la tarde sobre el circuito interior a la altura de la salida a la carretera Samarkanda donde una camioneta color roja con placas de circulación del estado de Tabasco manejada por Moisés Flores Hernández invadió el carril contrario de su circulación y chocó contra un auto compacto de color azul operado por Germán Calderón Hernández quien resultó lesionado y a su vez contra una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad. Según los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando la camioneta roja era conducida en exceso de velocidad lo que provocó que su conductor en un descuido perdiera el control del volante y terminara por salirse de la pista de rodamiento para luego invadir el carril contrario a su circulación. Lamentablemente, el impacto fue brutal. El auto compacto y la camioneta quedaron completamente destrozadas y atravesadas sobre la pista de rodamiento. Asimismo, el conductor del auto compacto resultó con algunas contusiones por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja que llegaron hasta el lugar. Afortunadamente, no presentaba lesiones de gravedad por lo que no fue necesario llevarlo a ningún centro médico. Finalmente, los agentes de tránsito tomaron conocimiento de los hechos, los cuales hicieron lo propio para poder liberar la circulación, siendo finalmente detenido el responsable que terminó siendo puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que responda por los daños ocasionados. Para Grupo Presente Multimedios, solo el sureste, Adrián Chang Hernández. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.